Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy estamos acá, pues muy feliz, muy alegre Vine a echar gasolina en la gasolinera porque lo vine a echar lo más pronto posible porque ya van a entrar las autoridades en el toque de queda, entonces vine a echar lo más rápido que pude espero que no me vayan a agarrar en el camino también, pues allá tenemos la gasolinera pues vamos a mostrarles un poco nuestra aldea, nuestro bello lugar donde quiera que ustedes nos están viendo amigos, un saludo, un fuerte abrazo para cada uno pues acá ya van a cerrar todo lo que es la tienda, ahí vamos a estar enfocando nuestra aldea pues algunas tiendas están abiertas y algunas no porque ya estamos aproximadamente como a las 3 de la tarde ya casi van a cerrar todo por la enfermedad que está, vamos a estar nuestra aldea, nuestro municipio pues nosotros, yo sé que muchos se han preguntado de dónde son, de qué parte son pues nosotros nos encontramos en Nueva Concepción, Escuintla, de Guatemala nuestra bella aldea se llama El Jabalí es un muy bonito lugar, muy bonito, allá tenemos lo que es las tiendas algunas están abiertas, ya otros están preocupados para irse lo más cuanto posible porque si lo agarran en la carretera, en la calle, pues ya no lo perdonan a uno porque estamos en el toque de queda gracias 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 por ver el video. 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 Acá estamos en esta aldea. Bueno y seguiremos con el recorrido de nuestra aldea. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.